Lo que pasó en el primer tiempo es que no encontrábamos la manera de poder lanzar y aprovechar los espacios en el achique de ellos y cosa que sucedió con más frecuencia en el segundo tiempo y así convertimos los goles. Me voy contento y tranquilo por el rendimiento primero porque buscamos igualar un poco algunas cosas de posicionamiento contra ellos y cambiamos también nosotros nuestra manera de jugar en el sistema y todos estuvieron muy atentos para poder desarrollarlo. La diferencia, claro, es muy importante, pero yo creo que igualmente el equipo, si mejoramos algunas cosas, somos capaces de también convertir allá y buscar la clasificación. Pedimos que insistiéramos constantemente, saltando un poco nuestra segunda zona de manejo de balón y si meter algunas pelotas profundas por cómo jugar en ellos y recuperar la segunda pelota muy cerca, buscar recuperar muy cerca del área de ellos. La verdad que nos costó bastante llegar al gol. Tratamos en el primer tiempo de, por todos los medios, tratar de convertir, pero no pudimos, por suerte, pudimos abrir el marcador en esos unos tiempos. Yo creo que a partir de ahí pudimos manejar bien el juego y yo creo que después pudimos conseguir el segundo bloque, que nos dio la tranquilidad. Por suerte se dio una victoria muy importante y bueno, ahora ya trataré de pensar en lo que viene que es capitán. Bastante bien, sinceramente, muy convenido por eso y bueno, solamente me resta retribuirle con trabajo.